El cierre de la avenida La Junta a la altura de la Teófilo Burunda será una prueba de fuego para la administración del alcalde Marco Adán Quesada. La capacidad de organización y destrozos que hicieron este fin de semana, los vecinos de las colonias La Junta y el Industrial prometen en convertirse en un verdadero dolor de cabeza por un lado, pero también en una prueba para el ayuntamiento para demostrar fuerza. Una cosa es que no dejen cerrar una calle y otra es que ya viéndola cerrado, los vecinos organizados causan destrozos y la abran a la fuerza. El antecedente más próximo de algo similar pasó en el periférico R. Almada, cuando vecinos pidieron que no cerraran un camellón entre la 38 y Buenavista. Las autoridades de aquellos entonces cedieron y la verdad es que la debilidad que demostró la autoridad tarde que temprano generará una tragedia, ya que es indiscutible el riesgo que hay por haber dejado abierto ese camellón. La bandera del municipio, en el caso del cierre de la avenida La Junta, es que deben prevalecer el interés colectivo al interés de un sector de la sociedad y el argumento, hay que decirlo, es válido. Pero, ¿podrá el municipio cerrar la avenida La Junta? ¿Prevalecerá ese bien común que dicen? ¿O los vecinos darán muestras que unidos son más fuertes que la misma autoridad? Veremos en qué termina este asunto. Recuerda que un servidor y mi compañero Miguel Fierro lo esperamos en el programa Punto Crítico.